Alegre, feliz, porque ya contamos con una ley, ya que la ley nuestra fue declarada inconstitucional, no por el contenido en sí, sino por el procedimiento de que esta fue promulgada. Entonces ya tenemos la ley 3.2019, que trae muchas cosas buenas para los abogados y le da más participación a la seccional. Esperamos que el representante del Colegio de Abogados a nivel nacional cumpla fielmente con la disposición de esta ley, cuanto se refiere a la representación de la seccionalidad. ¿Cuáles aspectos relevantes han sido tomados en cuenta a modo general a lo que tiene que ver con cuáles aspectos más sobresalientes en la colegio de abogados? Bueno, en esta ley se establece por primera vez un tribunal disciplinario en cada seccional que fungirá como tribunal de primera instancia. Ya los abogados que sean sometidos al Colegio de Abogados se van a juzgar como si fuera un tribunal ordinario en las seccionales y el Santo Domingo funcionará como corte de apelación. La distribución de los aspectos económicos, ya que en las pasadas leyes las seccionales no contaban con una proporción. Esta ley ahora ya establece una proporción económica para todas las seccionales tomando en cuenta los agremiados, el número de los abogados en la proporción equitativa, la proporción de los abogados de la seccional.